Y es la figura de San Martín lo que han hecho estos próceres, los que sostienen hoy a nuestra sociedad. Y es importante mirar a esas raíces, rememorar y recordar esos esfuerzos, esa visión de grandeza que tenían de nuestra patria para que tratemos de imitarlo. Yo creo que si nosotros quienes hoy tenemos responsabilidad hacemos un esfuerzo por lo menos de acercarnos a la mirada, a la grandeza que tenían, seguramente vamos a mejorar significativamente el destino de nuestro pueblo y de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!